Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Salió con una falla técnica, un eco que no se pudo escuchar nada y el comentario de esa sesión lo repetimos, pero se me olvidó en el nuevo comentario mencionar lo que había dicho yo al inicio del 8 de noviembre. El 8 de noviembre, igual como añoranza electricista, le menciono que fue el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá murió hace tiempo, pero propiamente les puedo decir que este quien soy, este quien fui y seguiré siendo, se lo debo a Maura Sánchez García. Y creo que no, nunca le dije Maura, era mi mamá y punto. Es más, a lo mejor ni mamá le decía. Nos llevamos muy bien, me enseñó en principio a respetar y les voy a decir algo que quizá Adriana no sepa, porque tengo invitados, perdón, se me olvida siempre. Tengo dos grandes invitados por el tema que vamos a tratar. Dentro del asunto de la extinción vamos a tratar hoy un tema muy, muy interesante, la estancia infantil que se creó con motivo de la extinción. Bueno, regreso al punto de mi madre que este era costurera y lo que iba a decir que casi nadie sabe es que siempre he festejado que soy bastardo. Punto. Soy hijo de madre soltera, como dicen ahora. Antes se decía es un bastardo, que es un hijo ilegítimo, ilegal, malquerido, abandonado y todo lo que quiera. Pero mi madre hizo muchos esfuerzos por sacar a flote a su hijo, como se dice siempre, por sacarlo adelante. Y miren, me llevó a la universidad. Era costurera. Bueno, cuando tuvo a su bastardo hijo, era secretaria de dos fábricas estuvo. Y de ahí justo la corrieron por una huelga en Escuardi de México. Y este, bueno, corrieron a todos los obreros. Escuardi de México la trasladan de Avenida Coyoacán a Calzada de la Viga, en Iztapalapa. Por ahí vivo ahora muy cerca. Y despidieron a todo el personal. Me enseñó. Después de eso, entonces fue costurera. De esas costureras que se les cayeron los edificios en el 85. Y ahí yo fui aprendiendo lo que es una obrera costurera. Cosía de 50, 100 y 150 vestidos. Le pagaban una bicoca. Gracias a eso yo he sabido lo que es una mujer trabajadora, una obrera. Aprendí a coser los vestidos. Pegaba yo los botones y hacía los dobladillos porque le ganaban las prisas a mi mamá. Aprendí a guisar porque a veces igual. Ella tenía que dejar de coser para hacer la comida y un buen día le dije, no madre, yo hago la comida. Entonces he tenido un respeto y he crecido con una admiración hacia las mujeres. Gracias a Maura Sánchez García, que fue mi madre. Eso no lo pude decir el 8 de noviembre, que fue su cumpleaños. Hoy lo menciono. Y hoy ya puedo decirlo. Entonces sí, pasamos al punto del tema. Nos acompañan dos mujeres. Por eso me acordé de mi madre. Por dos mujeres que nos acompañan. Una, Sandra Sánchez. Sandra Aydén es mi hija. Trabajó en Compañía de Luz. Se mantuvo en la resistencia como buena luchona que es. Y por eso es la historia. Y Adriana Zárate, que ahorita igual nos cuentan su historia. Yo ya la conocí en la estancia infantil, hija de un jubilado. Ya nos contará ella parte de su historia. Y ellos fundaron la estancia infantil para que todos los hijos de los trabajadores en resistencia, todos los del ESME que tenían hijos pequeños pudieran estar resguardados, cuidados, atendidos, como debe de ser, en la estancia infantil. Entonces, ¿de dónde le salió la idea a mi hija? Pues de ella. Ella logró entrar a trabajar a Compañía de Luz. Y bueno, se las presento. Primero a Sandra. Sandra, si nos quieres decir quién eras antes de la estancia, dónde estabas, qué hacías. Hola, hija. Hola, pues un saludo a quienes nos estén escuchando, que nos estén viendo ahora aquí por este nuevo espacio de virtualidad. Y bueno, también me da muchísimo gusto recordar a mi abuela, que tampoco creo que le decía mucho abuela, sino más bien abuelita o Maura, y de quien pues también muchas cosas le aprendí, que muchas también valoré hasta muchísimo tiempo después. Pero bueno, iniciando con cómo surgió o de dónde salió la estancia, pues digamos que a mí el estar y el trayecto por Luz y Fuerza me duró realmente, yo diría, poco. Estuve un año nada más. Entré justo en septiembre del 2008 a Lago Iseo, estaba en el grupo de seguridad y higiene. Soy parte del grupo de 19-1, y entonces pues prácticamente un año y unos cuantos días después de mi ingreso, pues vino la extensión de Luz y Fuerza. Fue sumamente impactante. Sí fue, pues un momento histórico muy complicado. Recuerdo todavía, pues ver en las noticias cómo iba entrando la PFP. La verdad es que me tardé bastante en darme cuenta de que esto estaba siendo parte de la realidad, parte de lo que nos estaba pasando. Yo todavía, esto si no mal recuerdo y me van corrigiendo, pero fue un sábado. Entonces el lunes yo todavía quería ir a la oficina. Me detuvieron, me dijeron que de verdad ya no había oficina, que ya no íbamos a trabajar. Y bueno, pues lo que quizá hicimos varias personas del sindicato, pues fue ir al sindicato. Entonces en ese primer momento de estar en el sindicato, pues venía mucho este ruido de la liquidación, de la desesperación de compañeras y compañeros. Y parte de la queja, de la inquietud que tenían, era la familia, ¿no? Las, los hijos, sobre todo menores de edad, que qué iban a hacer, que cómo le iban a hacer para enfrentar. Se estaba pidiendo obviamente en esos primeros días también mucha participación de parte de los compas. Entonces, bueno, yo el primer lugar que llegué, porque ya me habían invitado antes, era Radio Esme. Entonces, estando en Radio Esme, y dado esta situación, pues les dije, porque además vengo de esa cultura de organización y de apoyo solidario, pues que si el problema eran sus familias, sus hijas e hijos pequeñas, pequeños, pues que entonces había que hacer algo y organizarnos. Es importante mencionar que a mí nunca me interesó la maternidad, ya también Adriana hay que diga. Nunca me ha interesado, nunca he tenido esta necesidad, pero lo que sí tengo es la empatía y el entender y el comprender que eso era algo delicado y que se tenía que resolver y que evidentemente no era cosa menor. Entonces, pues sí, ahí hablando, pues mencioné que debíamos organizarnos y justo en Radio Esme me dijeron, pues si no lo haces tú nadie lo va a hacer. Entonces dije, bueno, pues entonces vamos a hacerlo y voy a empezar a organizar y pregunté cuáles serán los caminos para poder hacer esto ya un acto concreto. Y bueno, pues voy a balconear aquí a Víctor Sánchez porque lo primero fue preguntarle si me dijo, pues ve a ver ahí con este Fernando Amezcua, pero me dijo, a mí no me menciones, tú vas como una trabajadora más y lo haces. Entonces, la verdad es que la respuesta fue muy favorable, tal cual no tuve que decir nada más, más que manifestar mi inquietud. Entonces, de inmediato me recibió Fernando Amezcua y él a su vez me dijo que tenía que ir a hablar con Antonio Rodríguez Solorza, ¿no? Y él de inmediato, pues empezó a ver y a aterrizar esto, cómo iba a ser. En ese momento, pues el primer equipo que estaba, la verdad es que solamente quedó el compañero Juan Luis Sánchez de Turbo Gas. El resto, por diversas razones, se tuvo que ir modificando, pero empezamos a aterrizar la idea de en qué horario sería, cómo haríamos el registro, cómo nos íbamos a identificar. Y pues ya se empezó a lanzar la convocatoria por Radio Esme. Radio Esme prestó la plataforma para mencionar lo que se iba a hacer. Y entonces Solorza, ¿no? Que no sé por qué le llamamos Solorza, ¿no? Pero hablando de este momento de mujeres, pues es que es el apellido materno y yo me acabo de dar cuenta que es Rodríguez y no Solorza, ¿no? Pero yo siempre lo ubiqué como Solorza, ¿no? Él nos dijo que el gimnasio de Lesmeno se había ni siquiera inaugurado y pues que sería un buen momento para hacer uso de él y para implementarlo a favor del movimiento. Entonces, pues ahí nos empezamos a instalar y paulatinamente nos dieron un espacio más seguro, que ya fue pues un salón que estaba destinado para poner, para dar clases, supongo yo, Zumba, Irovics, no sé, pero vimos que era más prudente, tenía al colchonado, no era tan frío como las canchas. Y ahí nos quedamos, un poco antes del traslado, pues se unió Orlando Texcucano, que también es hijo de trabajador activo, y él sí se quedó hasta el final, ya iremos hacia los finales. Pero estando ya en el gimnasio, fue que llegó Adriana, que también se quedó hasta el final, y yo creo que también parte de lo importante que sí cabe mencionar, que a ver ya Víctor si quiere compartir, pero en algún momento me dijo te tardaste demasiado. Cuando ya el recuento de los días, pues la estancia como tal empezó a funcionar el 26 de octubre, lo cual me lleva a pensar que pues fue una semana de gestionar la idea, y pues ahí arrancamos, inicialmente era un horario reducido, y bueno ya después les contaré cómo fue creciendo eso, y pues bueno, pues yo cedo la palabra a Adriana. Bueno, pues buen día a todos, y gracias por la invitación a Víctor, principalmente a su hija, un gusto saludarlos de este lado, y bueno mi historia va así, yo en aquel entonces estaba estudiando la licenciatura, yo tenía 25 años, como antes lo mencionaron, mi padre fue jubilado, en ese tiempo era jubilado de luz y fuerza, llevaba alrededor de 15 años de jubilado, era una persona joven aún, porque pues él empezó a trabajar desde muy joven también, por lo que se jubiló más o menos como a los 50 años. Entonces mi padre siempre fue una persona muy activa, pese a que se jubiló a temprana edad, pues él siguió preparándose, hizo diversas cosas, y en aquel entonces, previo a la extinción, él se integraba mucho al grupo de jubilados, tanto del sindicato, iba ahí a Marina Nacional, que era donde los jubilados cobraban sus pensiones, él por cuestiones de seguridad y anécdotas, que a lo mejor no tiene mucho que ver aquí, dejó de ir, más bien de cobrar ahí, pero iba con los compañeros, siempre muy unido a ellos. Y bueno, justo antes de la extinción, pues nos platicaba la problemática que había, y se empezó a involucrar más y más, también tengo un hermano que es un año mayor que yo, y se lo llevaba seguido, porque, bueno, coincidió con que nosotros estábamos terminando la licenciatura, y mi hermano está involucrado un poco más en lo que son las ciencias sociales, y le interesó el tema, entonces se integró con su grupo de jubilados, y bueno, así fue el acercamiento. Cuando fue la extinción, como les comentaba, iba terminando la licenciatura, la vez que yo no estaba tan involucrada en todo eso, yo estudié algo muy alejado, me fui al área de ciencias de la salud, sin embargo, por anécdotas, y pues mi papá siempre nos estuvo comentando de lo que se trataba. Entonces sí, recuerdo muy bien, como dice Sandra, fue un sábado cuando se hizo la extinción, que la Policía Federal entró a todas las instalaciones de Luz y Fuerza, excepto el sindicato, porque sí recuerdo muy bien que en cuanto mi papá supo, ya estábamos descansando, y sí dijo, ¿saben qué? Vámonos, tenemos que hacer algo. Esa noche nos fuimos, somos una familia muy unida, la verdad, nos fuimos mis hermanos, no recuerdo si hermanas de mi mamá, pero al menos nosotros como familia nos fuimos a acompañar a mi papá. Entonces, ya los días subsiguientes, la verdad es que yo no recuerdo muy bien qué es lo que yo estaba haciendo, estaba haciendo mi servicio social, pues, pero pues en cuanto a integrarme al movimiento como tal, no recuerdo muy bien, ya hasta que le dije a mi papá, oye, es que yo también quiero participar, ¿qué puedo hacer, no? Claro, íbamos a marchas, a protestas, pero yo veía que él iba a diario, todos los días, todos los días, y hasta que me comentó que se había abierto una estancia infantil, que sí quería apoyar yo ahí. Entonces, también un poco no se me da esto de los niños, de la maternidad, mi área es muy lejana al contacto, hasta el contacto humano, ¿no?, por decirlo así, que también es algo que a mí no me gusta mucho, pero dije, bueno, es momento de estar en donde me requiera, no en lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, di mi mayor esfuerzo. No recuerdo muy bien que día llegué, supongo que fue entre semana, porque mi papá iba diario entre semana, entonces ya me llevó, conocí a Sandra, me presentó, y ya le dije, bueno, a ver en qué puedo ayudar, y pues ahí nos fuimos involucrando. Sí recuerdo que recibíamos en algún momento a niños de muy temprana edad, quizá los más bebecitos unos tres meses, si no me equivoco, hasta los más grandes ya adolescentes, y bueno, pues sí, la verdad, un poco yo iba con temor, porque pues nunca había cuidado niños, yo soy la más chica de mis hermanos, entonces pues no, no tenía experiencia en aquello, ¿no? Entonces, pues ya saqué valor, y dije, bueno, aquí sirvo y aquí me quedo. Y bueno, así fue como me integré yo a la instancia en aquellos tiempos del 2010, cuando fue la extinción de Luz y Fuerza. Pues muy bien, discúlpame, Adriana, pero creo que se te olvidó decir el nombre completo de tu papá. Creo que es muy importante porque es un jubilado, y como nos has estado platicando, estuvo desde el primer instante, bueno, ya estaba, no estuviera en el sindicato, y me lo imagino que era efectivamente más agradable ir a cobrar con todos los compañeros que estás recibiendo en tu banco solito. Pero bueno, ahí no nos metemos. Pero sí dinos tu nombre, y si recuerdas en qué había estado trabajando. Sí, el nombre de mi papá es Alejandro Zárate Rodríguez, y él estuvo en Cable Subterráneo Vertis, si no mal recuerdo, sí. Ahí estuvo, hasta el 98. Sí, porque yo ya lo conocí jubilado, me fue a buscar un día a Radio Esme, y él decía que me conocía desde hace muchos años, que casi éramos conocidos, cuando realmente nunca nos habíamos presentado. Él, gracias a mi buena fortuna, ha estado atento a las actividades que yo hago, casi siempre hablando de la historia del sindicato, y metiéndolo en lo que pueda. Pero lo conocí así como un... Alguien que sí me conocía, que éramos compadres casi, cuando realmente me escuchaba y ponía atención. Como siempre escribí también en la revista Lux, él me leía. Entonces hubiera sido muy interesante haber tenido un debate con él y demás. Pero bueno, gracias, ya lo recordamos. Y bueno, mis hijas, mi hija esta, que ya en donde entró a trabajar, toda la vida en sus escuelas le habían dicho la China. Pero cuando llegó al lago Itzeo, el grupo de compañeros, imagínense, le decían la rojilla. Confieso que efectivamente, en todas las actividades políticas que yo siempre anduve, por cuidar... En la casa nos dividíamos el trabajo. Unos días le tocaba a la mamá, a Celia Palacios, y otros días me tocaban a mí mis hijas. Cuando yo tenía actividades políticas, me las llevaba. Toda la vida, desde pequeña, siempre anduvieron conmigo. Por ejemplo, el primero de mayo, si me tocaban ellas, o sabían que iba a ir yo a la marcha, se me pegaban y me las llevaba. Me las recuerdo jugando alrededor de la plazoleta de los que hablan, de la tribuna, jugando, escuchando, haciendo cosas. O las últimas ocasiones, cuando ya no me agradaba tanto andar caminando, me las llevaba al hotel de enfrente, y desde la azotea del hotel, se me olvidó el nombre, este no es el México. Bueno, desde ahí veíamos las actividades, oíamos los discursos. En marchas, luego me las llevaba en el carro. Me ayudaron a repartir volantes. Entonces, pues ni modo, aprendieron, porque iban siempre conmigo. aprendieron a cantar el himno, les confieso, el himno del ESMÉ, antes que muchos trabajadores. Pues bien, entonces, esta es la historia que viví con mis hijos, donde aprendieron, siempre supieron que yo estaba en el ESMÉ, sabían que trabajaba en la universidad. Yo creo que las únicas que sí sabían que era de la UNAM, fueron ellas. En el ESMÉ siempre, siempre me creyeron de compañía de luz y del sindicato, lo cual siempre agradecido, por supuesto, pero, pero no, nunca, nunca fui de, de ellos. sin un cordial invitado, trabajando para ustedes, igual que ahora, con las añoranzas de electricistas. Bueno, este, Sandra, si, si nos dices, o si le, Adriana, ¿quién toma ahorita la palabra? Pues me gustaría, de entrada, hacer una, solo una corrección, porque Adriana dijo de la extinción del 2010, fue en el 2009, ¿no? Así es. Es que fue a finales del 2010, 9, perdón, cierto. Sí, en octubre. Yo llegué en enero del 2019, ¿no? Sí, o en noviembre del 2009. Lo único que llegaste a finales, es que, ustedes no están aquí para saberlo, hay un archivo de eso, pero, pues, nada más de la tecnología, no lo pude abrir, está la fecha exacta de tu ingreso, estoy casi segura, de que tú has de haber entrado en noviembre del 2009, porque todavía nos tocó la primera Navidad, ahí, porque todavía eran estos momentos, donde estábamos esperando, que se revirtiera el decreto, estábamos viendo y muy al tanto de cómo iba el juicio, entonces, pues, eran momentos de mucha tensión, y estoy casi 100% convencida de que, es que llegaron muy pronto. yo pensaría que Adriana, y bueno, si se puede sumar, porque está ocupado, pero también invitamos, bueno, invité a Orlando, pero como que cuando estábamos en ese momento, parecía que pasaba mucho tiempo, pero en realidad fue muy pronto, y estoy casi segura de que te sumaste muy rápido, entonces yo creo que algo más que sí me gustaría comentar, es que estudié psicología, y yo había trabajado ya en espacios de preescolar, entonces, sinceramente, ya a la distancia, creo que nos metimos en algo, muy envalentonadas, pero que quizá lo hubiéramos pensado más, no hubiéramos hecho eso, porque era, pues mucha responsabilidad, y empecé ahorita que menciona Víctor, no sé Adriana, cómo es tu historia, pero si algo a mí sí se me inculcó, y no como una, no algo como que fuera una clase, sino algo que estaba ahí, era este ámbito solidario y de apoyo, para mí fue simplemente, así un poco como lo dice Adriana, ¿dónde puedo apoyar? Pues si tengo que apoyar, y esto es lo que tengo que hacer, pues eso es lo que hace, no hay más, o sea no había una reflexión intermedia, quizá con mucha imprudencia, o quizá con mucha pasión, o quizá con mucha conciencia solidaria, no sé, pero fue así, entonces justo así como dice Adriana, sí recibimos a bebés de tres meses, insisto, si hoy lo pienso, digo que estábamos haciendo con niños de tres meses, pero también había una demanda de la clase trabajadora, pues que no había donde dejar a sus hijos, y eso es importante, porque lo primero que pasó, es que como ya no estaba el ingreso, pues a quienes decidieron en general, suspenderles sus actividades académicas, fueron a la población de preescolar y guarderías, que fue finalmente la población que llegó de entrada, y de hecho estos adolescentes, que efectivamente tuvimos en algún momento que hacer como una división, de quienes ya estaban entre los 12 años hasta 15 años, creo que llegaron ahí, pues ya más bien eran apoyo, entonces si no cuidábamos tanto, les asignamos actividades, pues quizá también de una manera muy poco consciente, porque era entrar y sumarse a todo esto, pero sí nos tocó y era, por lo menos a mí me conflictuaba, festejar la Navidad, o sea, para mí no había como condiciones, pero entonces ahí se generaron muchos debates al interior del equipo, entonces también de quienes llegaron en un inicio, y que me gustaría mencionar, pues era la familia del compañero, que él venía del departamento de intendencia, creo, y vino toda su familia, que era la familia Salmerón, que llegó su esposa y sus hijas, y bueno ellas eran las que más estaban convencidas, de que había que festejar la Navidad, entonces hay un poco pues con fricciones, pero se hizo, de hecho en el Esme sí se partió una piñata, la estancia se hizo como una especie de adorno, de poner ahí arbolito, de poner ahí una especie como de nacimiento, y bueno a mí en lo personal, no sé Adriana, sí me costó un poco o mucho de trabajo ser empática con eso, pues porque estábamos en resistencia, pero al final creo que estuvo bastante prudente, finalmente pues quienes ya estaban ahí habitando el espacio, se la pasaron bien, y bueno también empezaron a llegar varias donaciones de parte de compañeros, e incluso si les tocaron regalos a quienes estaban ahí, entonces se les dieron sus respectivos regalos, e incluso a la familia de quienes nos estaban apoyando, que en ese momento, bueno Adriana venía de jubilado y siempre, y es importante aquí decirlo, ya era ella que nos dice cuál fue su vivencia, pero desde un inicio yo les decía que las reparticiones iban a ser de manera equitativa, y entonces Adriana pues nunca se le dio nada, nunca le di absolutamente nada ni en especie, ni en dinero, y más bien siempre apoyó, y en ese sentido pues yo también, pues como no tenía familia que cuidar ni nada, pues tampoco recibí nada, pero al resto del equipo sí se les dio, sorlando que finalmente él venía por su papá y tenía hermana, se le dio a esta familia Salmerón, también había varios nietos, digamos ya en el caso de ese grupo, y también a Juan Luis Sánchez, también sus hijos que eran tres, pues también se les asignaron pues tanto despensas, pero en ese momento regalos, o sea si recibieron no sé si eran reyes o santa, pero sí hubo incluso esta posibilidad, no sé Adriana, ¿tú qué? La verdad es que yo no recuerdo la Navidad, o sea en ese momento, o sea este desacuerdo que tú mencionas, de si se hacía o no se hacía, no sé si yo me fui con mi Navidad, la verdad o sea no recuerdo, no recuerdo ese tipo de que hubiera ese tipo de discusiones, o de debates la verdad, sí recuerdo la posada que se hizo, me parece que fue creo que hasta en reforma, algo así que cerraron, se cerró la avenida, eso sí lo recuerdo, y bueno en cuanto a los apoyos, pues sí como bien lo comenta Sandra, pues yo dije yo estoy dispuesta a apoyar con lo que se pueda, y bueno pues sí yo dije bueno mi papá tiene la posibilidad aún, él de hecho daba un apoyo, no recuerdo si lo daba directo en la estancia, pero él siempre hizo cuota sindical, siempre la dio, entonces también nos inculcó mucho eso, de que si está en tus posibilidades, apoyar si no es con especie, con económicamente, pues con tu tiempo también que es muy valioso, entonces sí, así como dice Sandra, y ahora que lo, un recuerdo que me llegó, en cuanto para reunir fondos para los compañeros, nosotras nos pusimos a vender en las marchas, nos fuimos a la fábrica de Boeing, y pues ahí nos hicimos de hieleras, ahí un poco muy caseras, los hielos los hacíamos en nuestros congeladores, para economizar esa parte, ese hielo ya lo echábamos en las hieleras, y la vez que sí se reunía una buena cantidad, que eso iba para los trabajadores que nos estaban apoyando, la vez que tampoco, no recuerdo si también iba para trabajadores que dejaban ahí a sus niños, o sea no recuerdo muy bien cómo era en sí esa organización, y de hecho creo que también en algún momento vendimos discos, algo así, no recuerdo qué discos, pero sí como que me ubico un poco ahí en, en, en Bellas Artes, algo ahí, este vendiendo unos discos de algo, la verdad es que me agarran un poco en curva, y no, mis recuerdos no andan muy bien, entonces, pero sí eso del Boeing, sí estuvo, este, pues en cierta parte, pues un poco cómico, ¿no? porque pues yo nunca había hecho eso, ah, también, ya recordé, vendíamos papas, yo me llevaba a la universidad, vendíamos frituras, y las acomodábamos ahí, llenábamos las bolsitas en la estancia, y pues como anteriormente lo mencioné, yo me iba todavía un poco a la universidad, me llevaba todo ese producto, y a venderlo a mis compañeros, algunos sí les decía, este, para qué era, algunos no, pues ya me compraban todo, lo que recibía, pues directamente, este, fondos para, para la estancia, para lo que se ocupara, sí, eso es, de las cosas que recuerdo, que, en la forma que apoyaba, porque decía, bueno, hoy no puedo ir a cuidar niños, pero bueno, quizá pueda ayudar de otra forma, y era eso, yendo por productos, o, o bien para ir a venderlos, no sé si Sandra tenga algún recuerdo de, de esas cosas, de esos anécdotas. Yo más bien, creo que aquí, lo que yo sumaría, que, que desde que estábamos, en ese momento, se me hacía muy importante, era que, en general, los acontecimientos de la historia, pues nos las cuentan, de una manera, como si solamente hubiera, protagonistas héroes, como un poco sacados, del cuento de ficción, y pues nosotros, estábamos, no necesariamente, en el foco, pero todo esto, que cuenta Adriana, pues era que íbamos aprendiendo, o sea, fue entrarle con, con el corazón, con la pasión, y con mucha ignorancia, y mucha inocencia, o sea, efectivamente, nos tardamos, y, y quizá también, el equipo se tardó, en exigir, que necesitaban también, recurso económico, porque casi, desde el inicio, este, también, Sol Orzano, nos hizo favor de, canalizarnos, con Daniel Pineda, que, que pues nos daban, despensa, y, y llegamos a tener, jabones que nos daban, y que se repartían, y demás, pero, si se tardó, en, en decir, bueno, es que ya no puedo irme a Lesme, porque no tengo para el pasaje, entonces, bueno, ahí fue cuando, empezamos a ver, que teníamos que sacar, dinero, y, justo, la iniciativa, de los chicharrones, y demás, fue, de Adriana, no sé si ahí, estaba todavía Sheila, que fue también, una hija de jubilado, que estuvo un tiempo, entonces, empezamos con esta idea, de los chicharrones, pero le empezamos a ver, ahí obstáculos, porque caducaban, y, entonces, fue que empezamos, a considerar, más bien, la venta de, líquidos, yo creo que la primera venta, que hicimos, fue, cuando fue el concierto, en el gimnasio, de Cuapa, esa fue la primera venta, que hicimos, y que si, Adriana, Adriana siempre, y su familia, siempre prestaron, mucho equipo, porque esto que habla, de las hieleras, salieron de Adriana, ella y su familia, pues yo diría, que nos donaron, porque esa hielera, que pasó por tantos lugares, yo no creo, que la hayamos dejado, con vida alguna, seguramente, la destrozamos, y, y ahí, lo primero, es que, empezamos comprando, el hielo, y cuando vimos, que eso no estaba, funcionando, fue también, que Adriana dijo, bueno, yo lo puedo hacer, y así como dice, bueno, cuando no podía participar, de manera física, pues participaba, con ideas, con insumos, y entonces, de esa manera, pues ya era, más viable, estar vendiendo, y si, llegamos a la Boeing, nos repartíamos, yo no, a mí me, nos teníamos que repartir, quién se quedaba en la estancia, y quién iba por insumos, entonces, que yo recuerde, yo nunca fui, porque siempre me tocó, quedarme ahí, a estar con, recibiendo, a, pues a los niños, que llegaban, y Adriana, le tocó, incluso ir a la Merced, a comprar, ¿no? Entonces, ahí había, pues quizás, hasta debates machistas, de si Adriana, siendo tan pequeña, tan delgada, tan frágil, y ella, siempre echaba, para adelante, pues claro que voy, entonces, iba a la Merced, se iba, al metro, en todas las marchas, siempre teníamos, que dividirnos, y quién se quedaba, y quiénes se iban, a la, a la, al evento, porque finalmente, la estancia se hizo, para apoyo del trabajador, entonces, en la mayoría, de los eventos, pues había que estar ahí, recibiendo. Yo lo quisiera, yo resaltar, porque luego, se les olvida a ustedes, redondear, primero, que fue, ustedes, un grupo de, bueno, ustedes como, coordinadoras, y un grupo de trabajadores, en resistencia, o de socios comisionados, y que entonces, ellos habían dejado, de tener su dinero, y que ustedes, solucionaron, en que tuvieran, llamémosle así, su salario, y cuando no había salario, su despensa, aunque la despensa, venía de la repartición, que se le daba, a todos, y se consiguió eso, entonces, pensaron en los niños, en atender a los niños, en las condiciones de género, los materiales, que hubieran necesitado, para limpiarlos, para barrer, para atenderlos, pues, que significaban dinero, y como bien comentaron, o los aportaban, los jubilados, o aportaban el dinero, y ustedes sabían, cómo repartir el dinero, o como lo están comentando, comprar Boeing, para vender, y así tener ingresos, y dividirlos, tanto para el consumo, los, los, cosas indispensables, de los niños, de la estancia, como para los que, habían quedado sin trabajo, entonces, yo lo que veo, es una perspectiva integral, si la base, es atender a los pequeños, pero saben que, hay personal, que estaba apoyando, y que dejó de ganar, su salario normal, ¿no? Y este, no sé cuánto tiempo nos queda, pero falta la otra parte, que si nos dijeran, bueno, digamos, se atendió, a quien necesitaba, dinero, y despensa, se le logró aportar, y ustedes trabajaron, como están diciendo, ya me las imagino, vendiendo, algunos en Bellas Artes, Boeing, o lo que habían decidido, pero, o repartiendo, equitativamente, lo que, parece ser, que siempre fue, un buen aporte, de los jubilados, incluyendo, al papá, de Adriana, porque, no solo aportó, todo lo que pudo Adriana, que venía del papá, de Adriana, y que eso, hay que agradecer mucho, a los jubilados, y otros jubilados, entonces, hay un, un, digamos, una concepción general, amplia, total, de atender a los niños, si son los pequeños, pero son, las necesidades, de los pequeños, y, el equipo, que se fue formando, que necesitaba comer, entonces, eso, fue una concepción, bastante interesante, integral, y, este, y, yo no sé, si da tiempo, que platiquen, que también, le consiguieron, obviamente, bueno, a los pequeños, pequeños, sus, mamilas, su leche, sus alimentos, su fórmula, como se dice ahora, pero a los otros, les dieron de comer, a ver, si nos platican, de dónde salió la comida, si da tiempo, pues, brevemente, nos quedan aquí, tres minutos, pero sí, este, es decir, en realidad, lo primero que se pensó, es para que los compañeros, las compañeras, pudieran conseguir trabajo, pudieran, no tener que estar pagando, una guardería, efectivamente, a la distancia, pienso que, estando ahí, nunca tuvieron que, gastar ni en toallitas, ni en pañales, alimento y demás, no había nada que ellos tuvieran, que gastar, lo cual, ahora, con más conciencia, me doy cuenta del gran soporte que eso fue, el dinero que entraba, en realidad, fue poco el de donaciones, fue más de lo que, nos apoyaron, para poder vender, porque finalmente, tampoco era sencillo vender, y lo que sí se nos dio, fue el acceso directo, a todos los insumos, es decir, si en algún momento, tuve un encuentro, con, este, con Esparza, con el secretario general, y él indicó, que todo lo que fuera, para la estancia, tenía que llegar, de manera directa, todas las donaciones, que se hacían para la estancia, no había que hacer, nada, de hecho, sí hubo mucho apoyo solidario, también de parte, de Pineda, y nos lo hacían llegar, cuando no podíamos salir, porque también, lo que es importante, hay que mencionar, que teníamos a nuestro cargo, pues, a las infancias, a los hijos de, de trabajadores, entonces, pues yo en algún momento, les decía, si a lo mejor, le chocan el carro, si pasa algo, pues no va a ser grave, como perder un hijo, o que se nos descalabre, un niño y demás, entonces, en ese sentido, sí estuvo ahí, y se sumó, esta Rosa, la verdad es que Rosa, que estuvo en el comedor, se enteró, este, al inicio, íbamos por la comida, ella nos hacía, nos hacía el favor, de separarnos comida, sin picante, o cosas que le pudieran gustar más, a la población que teníamos, incluso, no sé, llegaba a hacer cosas especiales, como espagueti, como algo que no fuera, tan general, o tan fuerte, o tan desagradable, para, para quienes teníamos ahí, y en alguna ocasión, ella se dio cuenta, que no bajamos, y cuando fue a preguntar, que qué había pasado, pues enteró, que a veces, pues estaba yo sola, y no podía ir, entonces, a partir de ahí, ellas, ella por su, conciencia, por su apoyo, y todo, decidió asignar a alguien, que se encargaba, de irnos a preguntar, cuántos teníamos, porque llegaban, en un horario, pues que necesitaban, nunca hubo hora de ingreso, ni hora de salida, o sea, ya estábamos abiertas, a la, a la demanda, entonces, ella decidió, enviar a alguien, para preguntar, y en esa medida, pues mandarnos, alimento, y además, siempre bien consciente, de la población, que teníamos, porque como ya dijimos, era, pues desde pequeñitos, pequeñitos, hasta ya, adolescentes, entonces, siempre nos, consintió, incluyendo ya, al equipo, que, pues que también, nos tocaba, de paso, pues sea, el alimento, ¿no? Y comer ahí, muy a gusto. Bueno, continuamos, entonces, con esta añoranza, de electricistas, como saben, estamos recordando, empezamos a platicar, acerca de uno, de los productos, de resistencia, a través de la extensión, que fue de inmediato, ya nos platicó Sandra, que la idea surge, cuando ella está, acudiendo a Radio Esme, para ver, en qué apoya, qué hace y demás, si le surge, la propuesta, la idea, y se lanza inmediatamente, a buscar los lugares, los medios, y obtiene respuestas, especialmente, de jubilados, nos quedamos propiamente, que nos platique, cuántos niños, estuvieron, cómo, el grupo de compañeros, que estuvo en la estancia infantil, se organizó, cuántos eran, y si se puede, algunas historias, o sea, el baño, el lugar, el salón, y unas historias, de algunos de los niños, sería muy interesante, les dejo a ustedes dos, Sandra, y Adriana, que nos platiquen, por favor. Pues, pues, yo creo que, lo primero que hay que decir, es que fuimos también aprendiendo, sobre la marcha, empezamos, en las, en la cancha, en la cancha, del, del ESME, del gimnasio, que, que creo que, no se alcanzó a estrenar, ahí empezamos, y, al poco tiempo, nos dieron, este espacio, que era más bien, un salón, y ahorita, que ya revisamos, la anécdota, Adriana, llegó en diciembre, llegó el 15 de diciembre, para cuando ella llegó, ya había llegado, la familia, este, del compañero, San, San Morán, que ya había llegado, y Orlando, Tezcucano, que Orlando, Tezcucano, fue el primero, en llegar, el primero, en apoyar, hubo, por ahí, otra compañera, que nos estuvo acompañando, un tiempo, que era enfermera, luego tuvo que retirarse, y, en realidad, con esta familia, y con Juan Luis, empezamos, ahí, a, a organizarnos, hasta que llegó, Adriana, empezamos a hacer, reglamentos, porque, pues, la improvisación, tuvo que irse, deteniendo, como más forma, hicimos también, un registro, el registro, se hacía, cada que, llegaban, teníamos un registro, con los datos, con la foto del niño, tenían que decirnos, quién podía pasar, por, por quien se quedaba ahí, tenían que decirnos, quién podía pasar, tuvimos alguna vez, la experiencia, de negar, la salida, de algún infante, porque, pues, si no nos decían, quién, o esa persona, no estaba registrada, pues, no entregábamos, ni al niño, niña, no había manera, si bien, a lo mejor, en algún momento, sí se llegaron, a sentir incómodos, con eso, pero sí vieron, que era, por seguridad, y que no podían irse, entonces, bueno, eso era parte, de lo que tuvimos, que aprender, no había, ahí manera, de romper esa, barrera, y después, los horarios, ¿no? Que fue ahí, una situación, para mí, complicada, porque efectivamente, no era un trabajo, normal, no era que tuvieran, un contrato conmigo, no podían tener, un ingreso, no había algo, fijo, ni nada, pero sí les exigí, que me dijeran, el horario, que iban a cubrir, claro, que lo elegían, de manera libre, pero no podían, cancelar, y esto surgió, porque en, en alguna ocasión, pues, quedaron en llegar, no llegaban, y entonces, yo iba recibiendo niños, y pues, era peligroso, que no alcanzara, entonces, recuerdo que, por ejemplo, en esa ocasión, Luis, que no estaba, eh, programado para ir, pues, sí tuvo que llegar de emergencia, para apoyarme, eh, aprendí a cambiar pañales, de una manera, express, creo que Adriana, eso, nunca se, prestó, había, un comité especial, para, oler popós, ahí sí se prestó, este, también, entre los niños, nos avisaban, quién ya se había orinado, quién ya se había hecho popó, entonces, también ahí, cambiábamos, eh, hacíamos también, espacios de, juegos, que también, después, les tuvimos que poner horarios, a los juegos, porque esta actividad, pues, se volvió, algo cansada, y bueno, no sé si Adriana quisiera compartir algo, y mientras, pues, también podríamos apoyarnos, de algunas imágenes, y poder, pues, presentarles algunas fotos, pero bueno, Adriana, que recuerda, que recuerdo, sí, muy cierto, esto de, de la cambiada de pañales, y la verdad es que sí, lo hice pocas veces, pero lo hice, y sí, debo aceptar que no, no era algo de mi agrado, porque además, no es que, además de que no quisieran, yo no sabía, nunca en mi vida había cambiado pañales, entonces, fue algo muy complejo para mí, en mi experiencia, sí, fue algo muy complejo, también recuerdo que, bueno, entre las dificultades, pues, era el espacio, como pueden ver en la imagen, las escaleras, estaba a escasos dos metros, de la puerta que teníamos, creo que había mucho peligro ahí, o sea, sí fue, yo creo que algo muy arriesgado, pero necesario, porque el salón, cierto que era para clases, tipo yoga, aeróbics, porque tenía espejos gigantes, que yo creo que ahí, fue algo, fue un reto, porque pues, teníamos niños, que empezaban a caminar, pues, esto de los juguetes, que si los avientan, no los avientan, este, pues, el espacio realmente, pues, no era el adecuado, para los niños, finalmente, logramos, tenerlos ahí, y, pues, con todos los riesgos, que implicaba, y los baños, los baños, sí, no recuerdo si bajábamos, pisos o no, pero, sí, creo que estaban lejos, entonces, teníamos que hacer, grupos de niños, y llevárnoslos a todos, porque además, también recuerdo que esos baños, eran, entraban trabajadores, no eran exclusivos, para nosotros, también creo que fue un compromiso, este, muy grande, toda esa parte, la hora de la comida, también cuando los niños, llegaban a dormir, pues, solo teníamos una cuna, entonces, improvisábamos camitas, con colchones, que nos donaban, en las sillas, también llegamos a dormir niños, o sea, todo fue improvisación, ahí se ven los espejos detrás, que más, las puertas, que eran de cristal, yo creo que fue, realmente, un reto, para todo el grupo, incluso para los niños, reglas nuevas, reglas que, yo creo que nunca en su vida, habían tenido, y yo creo que tampoco, las van a volver a tener, ahí están las camas, improvisadas también, y bueno, en mi experiencia, pues sí, fue, fue algo complicado, y todo un reto, en la parte, esa foto de ahí, de la piñata, creo que yo ahí, todavía no estaba, pero esa era parte, de la azotea del edificio, y bueno, era parte de, pues entretener un poco, a los niños, en esa área, porque sí estaba, un poco acondicionada, con una pequeña pista, para, para correr, y yo creo que también, otro de, de, no sé, las experiencias, que puedo compartir, es la hora de la comida, de los niños, teníamos niños, que realmente necesitaban, de nosotros, para poder comer, nunca faltan, las peleas entre ellos, pues finalmente, todo, como, como lo decía, todo muy improvisado, pero, saliendo poco a poco, las, las cosas, oigan, y pedían doble comida, algunos, o, la ración, que les enviaban, era suficiente, generalmente, si nos, surtían bastante bien, nunca, ok, falta, pero mira, yo les quería compartir, también, este, reglamento, que fuimos haciendo, sobre la marcha, que implicó, todo lo que fuimos, poniendo ahí, no, este, pues si, se alcanza a ver, espero que sí, se ve aquí, no, lo que había que hacer, era barrer, trapear, lavar trastes, alzar trastes, limpios, era muy interesante, como teníamos que ir anotando todo, porque, pues porque de pronto, había alguien, que lavaba trastes, pero ya no los alzaba, o alzaban todo, y no se daban cuenta, que se iban ahí, platos sucios, entonces, había que ir, también educando, al equipo, que estábamos conformando, no, ir a la comida, ahí está el horario, limpiar las mesas, antes y después de comer, checar pañales, arreglar el escritorio, checar el registro diario, porque se hacía un registro diario, de quien entraba, el papel higiénico, que no sé si Adriana se acuerda, pero, también una de las cosas, que tuve que enfrentar, bueno, pese a que el acopio, nos llegaba de manera directa, es que, llegó un momento, en que utilizaban, el papel de baño, para todo, para limpiar, las manos, la cara, entonces, yo le tuve que insistir, que el papel de baño, pues, se utilizara para el baño, porque teníamos servilletas, teníamos trapos, pero el papel de baño, era algo que, que constantemente, hacía complicado, conseguirlo, entonces, en alguna ocasión, me fui llevando a cada quien, a que me acompañaran, a hacer el recorrido, para conseguir el papel de baño, entonces, eso también hubo, posibilidad de ajustarlo, y de las cosas, que a mí, más me divierten, es el horario, de las pelotas, porque, nos donaron pelotas, y al principio, nos divertían muchísimo, y luego levantarla, se volvió una pesadilla, entonces, le pusimos horario, y, hubo ocasiones, donde los mismos niños, nos pedían, que pudiéramos, romper ese horario, y entonces, les decíamos que sí, pero que iban a tener, que alzar las pelotas, y no sé, a lo mejor, lo sobrellevaron, una, dos, tres veces, pero después, esas pelotas, ya nadie quería, abrirlas, este, cuando un bebé, gateando, llegaba ahí, y rompía, estaban en un cubo, como de foamy, entonces, aquí, es el horario de las pelotas, era un horario, este, amplio, bastante amplio, ya había horario, o sea, lo impactante, es que tenemos que hacer horario, porque era complicado, y bueno, pues ahí hicimos, nuestro cartel, de colaboradores, que estaban también, los activos, y los familiares, del sindicato, este, ¿quién hizo los dibujos, Sheila? o, ¿quién hizo los dibujos? no me acuerdo, quién habrá hecho los dibujos, no sé, si habrá sido Sheila, pero bueno, Sheila, Adriana, no sé por qué está completa, ahí hay algún favoritismo, de por qué estaba ahí, ¿no? Pero bueno, pues, empezamos también ahí, a personalizarlo, entonces, teníamos que poner avisos, cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? que algo pasaba, con Rosa, que tenía que salir, porque también Rosa, tenía una, una labor, como activista, entonces, pues, también era importante, estar avisando, esta fue una ocasión, que nos quedamos sin agua, dentro del gimnasio, entonces, bueno, pues, cuando no había agua, era imposible, poder apoyar, a los compañeros, y bueno, aquí fue, justo lo que hablábamos, hace un momento, pues, cuando tuvimos que ir, con la venta, de papas y chicharrones, yo recuerdo, que las papas, y las chicharrones, lo tuvimos que, suspender, relativamente pronto, porque si, si no se vendían, pues, si se echaban a perder, entonces, ahí hubo, que hacer un ajuste, ¿no? Y estos cristales, que es justo los que, mencionaba, Adriana, también hay pocas fotos, con niños, porque, pues, evidentemente, no era prudente, estar tomando fotos, sino teníamos, que estarnos, haciendo cargo, del espacio, pero bueno, de inicio aquí, pues, si se dan cuenta, pues, ya le pusimos, bueno, entre todo el equipo, le pusieron vida, ¿no? Y empezamos aquí, a apropiarnos más de, pues, de todo el espacio, y si se dan cuenta, también aquí era el horario, de ocho a ocho, al principio, también los sábados, allí estábamos, de diez a seis de la tarde, el único día, que a menos de que hubiera algo, del sindicato, pues, era el domingo, que no habríamos como tal, y pues, ahí también poníamos, sus dibujos, ¿no? o sea, en realidad hubo un espacio, esto, decidimos que podían, convivir, entre personajes, de, de las fantasías, y demás, este cubo, es donde estaban las pelotas, ya, ok, ok, todo eso era el resguardo, porque ya nos causaba, cierto, error, que estuvieran ahí, no sé Adriana, de qué más te, te acuerdas, y todo, perdón Adriana, todo ese material, que acabas de poner, era, o donado, o comprado, con los ingresos, que habían obtenido, por supuesto, ¿verdad? Todo era donado, ah, ok, todo, o sea, la cuna, este es un cambiador, todo era, la carriola, todo era donado, principalmente, por jubilados, algunas cosas, que incluso, nosotros llevamos, este gato, por ejemplo, sé que era mío, ¿no? Todo muy, las llaves, que tenemos llaves, de todos los baños, porque fue esta situación, donde le fui a pedir a, al secretario Esparza, que teníamos que tener, el manejo de los baños, y de todo, y que se cerraban, pues nosotros, siempre teníamos que tener derecho, ahí a, a estar, de acuerdo, de acuerdo, esta, por ejemplo, fue una donación de jubilados, nos donaron esa, como resbaladilla, ellos son quienes, nos donaron eso, todos los baños, todos los baños, y todo, fueron donaciones, y pues este, es un evento de, pues de salir a vender, ¿no? ¿Te acuerdas, Adriana? Sí, ahí están las papas, que comentábamos, que íbamos a, a vender, porque además, creo que lo difícil, era llevar, también todo, pues todos esos insumos, si ven, hay una cubeta, todo eso lo cargábamos, hasta donde estuviéramos, supongo que esa vez, nos tocó ir a las tres, y pues entre las tres, ir cargando todo, a todos, de todas, sí, ella que era, hija de activo, en ese momento, se alcanzó a jubilarse, su papá estaba, pues ya mayor, y ya fueron de estos casos, donde la jubilación, ya les tocaba, a unos cuantos días, de la extinción, entonces afortunadamente, su papá sí se pudo jubilar, este, en, con, con la compañía, o durante la extinción, este, porque hubo unos jubilados, que se les llamó, pensión vitalicia, no, que yo sepa, o sea, estaba su trámite, ya en jubilación, ah, ok, ok, muy bien, si lo, si lo, si la metió, y si se le cumplió, pues, se tardó, o sea, él estaba unos días, ya de jubilarse, sí, digamos que en el trámite, de todos, sí le cumplieron ese derecho, exacto, de acuerdo, oigan, y cuando se iban ahí, se iban directo al Zócalo, o se iban, con la marcha, con la marcha, nos íbamos con la marcha, ya llegábamos ahí a instalar, mira, aquí está el compañero Pineda Millán, que además también apoyaba con la compra, con la compra. Sí, verdad, es el que está, está ahí, sí, sí, él, sí, sí. Ella es una de las hijas del compañero, este, Salmerón, era Yasmin, creo, no me acuerdo bien decirlo. Sí, Yasmin. Yasmin, y bueno, aquí está Juan Luis Sánchez, y Adriana y Sheila, ¿no? Esto era, pues, el equipo de base. esta era una niña que estaba en la estancia, pero nos encontró en la marcha, entonces como si fuéramos sus profesores, se emocionó mucho a la foto del recuerdo, y bueno, platícame a Dios. Se ven muy chiquitas, de verdad. Sí, esa Carmen no tenía ni siquiera el año, o un año tenía, algo así. no tenía meses, meses tenía Carmen. Ajá, y creo que se la pasaba comiendo, ¿no? Esa niña, sí, algo así recuerdo, y bueno, era ahí como de las que no faltaban diario, yo a esa niña, y ahí casi. Debe tener 13 años. Sí. Oigan, pues, si logran conseguir algunos, bueno, muchos ya han de ser de 20. Sí. Los de, los de 8, pues ya 18, sería interesante alguna vez entrevistarlos, qué ha sido de ellos. Pues aquí, aquí, la van vendiendo. Sí, pero aquí incluso ya habíamos hecho un logo, ya teníamos logo. Ah, claro. Ya nos uniformamos con una. Sí, estoy viendo una playera. Una playera, que nos alcanzó hasta para tener esta como identidad. O sea, sí fuimos teniendo mucha unión y equipo. Aquí estaba Julio, no me acuerdo de su apellido. Julio Contreras. Julio, no me acuerdo de su apellido, pero también un poco al equipo. La verdad es que era sobre todo para salir, para cargar. no estuvo tanto dentro. Y bueno, pues nosotras, ¿no? Que estábamos siempre ahí apoyando dentro de, de lo que se tenía que hacer. Estos sean de los riesgos. Esta barrera, porque, pues aquí a unos cuantos pasos, pues estaban unas escaleras que eran bastante peligrosas. Entonces, también logramos que, que supieran que mientras estaba ahí la, era una colchoneta, en realidad era una barrera muy ficticia. Sí. Pero respetaron la barrera, ¿no? Porque en temporada de calor, se hacía ahí un pequeño horno espantoso. No había ventilación. O sea, el cuarto que nos dieron era totalmente cerrado. Cuando hacía frío, hacía muchísimo frío, pero cuando hacía calor, eso era un horno, un horno fuerte. Bueno, aquí está el hermano de Adriana, porque toda la familia, fue tu mamá y tu hermana también un tiempo apoyar, ¿no? Sí, en algún momento estuvieron también. Creo que cuando había marchas, les pedía que nos apoyaran, porque era cuando más se nos, se nos llenaba de niños. Entonces, pues ya les decía que, que ayudaran y en esas ocasiones iban, tanto mi mamá como mi hermana. Pues sí, y bueno, los acopios eran bastantes. La mayoría de las veces sí lograba yo tomar foto, cuando llegaban estas, estos apoyos son jubilados, todos son jubilados, y bueno, pues sí nos daban una aportación importante, ¿no? Nada más voy a mencionar ya para cerrar, que este niño se llama Ricardo. Bueno, ya no ha de ser un niño para nada, pero nos ayudó muchísimo. Era el hermano justo de Carmen, y eran de los niños ya adolescentes, que pues en realidad ya no cuidábamos nadie, que más bien le, pues nos servía de apoyo. Y el compañero que está atrás de ti. Jubilado. Sí, sí, tú, conozco a dos, pero de vista no les recuerdo su nombre. No, la verdad es que tampoco, pero sí intentábamos eso, por lo menos capturar el momento. Y pues ya. Pues fue una estancia completa, este, integrada en su conjunto, los del comedor, los jubilados, los acopios, y como dices, hasta los miembros del comité que tuvieron alguna responsabilidad que cumplir, lo hicieron, y estuvo muy bien. Y se ven los niños, muy alegres, muy contentos, y se ve que sobre la marcha, como lo del reglamento, fue saliendo según las necesidades, los apuros. Pues yo nada más para, para mí fue una experiencia muy dura, muy fuerte, pero también la verdad es que muy divertido. Pues sí es verdad que nos divertimos mucho, aprendimos, bueno, por lo menos yo aprendí a convivir con niños de todas las edades, yo pensaba que abajo de niños de un año eran muy aburridos, y sí me logré tener una experiencia distinta, pese a que también para los niños yo no era su mayor atracción, generalmente hacían conexión con alguien más, y yo siempre hacía la broma de que más les valía hacer la conexión conmigo, porque era la que siempre iban a ver, pero casi siempre era la última con la que hacían este vínculo. Ya Adriana, no sé tú para cerrar, si quieres. Pues sí, igual, creo que fue una experiencia muy inusual, no pensé que fuera a vivir algo así, la verdad, más porque yo soy más, este, como, no sé, como que la convivencia con humanos no se me da, nunca se me ha dado, entonces, aprendí mucho, vi que en los momentos difíciles, pues son, somos capaces como de dar, pues todo lo que está a nuestro alcance, y bueno, esta vez lo logramos, y también fue una experiencia muy padre, y la verdad es que, después de ahí nunca me he puesto a cuidar más niños, creo que lo he evitado, no sé, creo que de verdad que no está, no está en mí, pero al menos creo que en ese momento no hice mal trabajo, creo que fue de corazón, de toda mi familia, hacia el, hacia el gremio de las Esmeitas, y creo que eso fue lo importante. Sí, y ya vimos que, sí, a quién, con quién cuidas y con quién atiendes, te está, te está exigiendo que la saludes, que la cuides y no sé qué, y, y, y la de Sandra da de vueltas y vueltas allá atrás de ella, está bien que, que tengan sus compañías. Sí, y al cerrar solamente quiero decir que, en especial con Adriana, después de la experiencia, y hubo una, o sea, sí logramos hacer una amistad sólida, Adriana es mucho más pequeña que yo, pero logramos ahí hacer una amistad, y me voy a atrever incluso a decir que me, me he sentido como parte de la familia, y bueno, pues de eso sí estoy muy agradecida con Adriana, y con toda su familia por todo el apoyo, y bueno, por todo el cariño, y pues no es que yo esté a gusto con que nos hayan extinguido, pero sí el haber permanecido en la resistencia y todo, pues me permitió, entre otras cosas, conocer a la familia de Adriana, Adriana, y pues ya, haber hecho este lazo fuera de, del espacio y traspasar. Bueno, pues fue muy grato escucharlas, qué bueno que hubo esta respuesta, que en una cosa muy importante, para que los papás que se enteraron de la existencia de la estancia, tuvieran un lugar donde poder dejar a sus pequeños tranquilos, y hay que reconocer una cosa, este, había sido profesora de preescolares, de kinder, como se dice, alguna idea de cómo tratar y saber, y bueno, lo otro era psicóloga, con perdón de todos los aquí presentes, ya era psicóloga, y bueno, entras a compañía de luz como psicóloga, ya titulada, si es que no cualquier cosa, sí Adriana, pues era estudiante de, a nivel universitario, bióloga, pero universitaria, entonces, había un, un buen equipo, bueno, pues no nos resta, más que despedir el programa, acaba esta añoranza de electricistas, y nos veremos, el próximo lunes, con otra añoranza de electricistas, muchas gracias muchachas, y seguimos en contacto, hasta luego, hasta luego, síguenos a través de, www.radiosme.org